Domingo 13 de diciembre año 2020 me toca currar un domingo bueno ya libre el viernes así que bueno es lo que toca haber estudiado bueno pues nos vamos, nos vamos con la Z900 Domingo 13 de diciembre 9 y 34 minutos de la mañana la Z y yo nos vamos al Colcón con el buen día que hacéis para hacer una rutilla mirad como suena la bestia y eso que ésta lleva el tubo original pues como podéis ver el domingo para la mañana poco movimiento dentro de la organización ayer fue el cumpleaños de Ney y bueno hubo una pequeña anécdota en la calle que tuvimos que bajar porque hubo un tío que atracó a tres chicas jóvenes tres niñas no sé entre 14 y 15 años deberían de tener y a dos de ellas les quitó el teléfono móvil empezaron a gritar que ayuda y tal y nada bajé a la calle y entre varios pues fuimos a buscar al tío a ver si lo encontramos pero que va ni de coña analizamos a la policía y ya la policía se cargó del tema así hacía tiempo que no vivía yo por caso a un desgraciado porque no tiene otro nombre que atraca a tres chiquillas porque no le pillamos sino pero bueno son cosas que pasan y le pueden pasar a cualquiera y nada ahora vamos camino del corcón hoy me toca currar hace fresquito aunque hace sol por lo menos el día está bien es agradable sería un buen día para hacer una ruta pero bueno no se puede toca currar está el ambiente un poco más sucio que ayer la cámara con la GoPro no se percibe pero el fondo que se ve la ciudad ayer se veía más clarito no es que se vea mal pero está un poco como más cargado que ayer no sé si es que todavía hay neblina de que aún está saliendo el sol el rocío no sé como llamarlo pero bueno también hay más tráfico que ayer dirección Madrid a esta misma hora curioso ¿verdad? y ya estamos aquí a la altura del Carrefour a la altura del polígono del parque tecnológico y vamos a salir con la salera 18 que lleva a la M50 que lleva a el barco este a Colcón y ya está la salera 18 que lleva a la torcida y ya está Gracias por ver el video. El IKEA, que lo cambiaron de sitio. Y aquí estamos ya en el parco este, entrando por la gasolinera del campo. Y aquí estamos ya en el parco. Vamos. Bueno, pues ya estamos aquí. Vamos al lío. Vamos. 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 Vamos.